El día de hoy, a primera hora, presentamos ante la Fiscalía del Estado de Puebla una denuncia penal en contra de las implicadas antes mencionadas para que, conforme a derecho, paguen por sus crímenes en contra de la salud pública. La médica cirujana Aysa Tassi González y una estudiante de medicina universitaria fueron denunciadas ante la Fiscalía de Puebla por un alumno de derecho, Crister Espino, y un grupo de personas que se autodenominan Provida. Las acusaron de presuntamente promover abortos en casa a través de la página Medicina por el Derecho a Decidir, un sitio creado por Aysa Tassi para informar y acompañar a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Conformado por una red de médicas y profesionales de la salud dedicadas a orientar a quienes desean realizar este procedimiento. Y creé la página de Medicina por el Derecho a Decidir porque quería desmentir muchos mitos por vida, ¿no? O sea, que es que a las 12 semanas ya siente y que es muy peligroso y que no lo hagas nunca en tu casa. Fue a través del hashtag AbortoClandestinoBoap que usuarios de redes sociales viralizaron capturas de pantalla en las que se mostraba a la estudiante de medicina ofrecer su apoyo como acompañante, exponiendo no solo su rostro, sino también sus datos personales e incluso pidieron su expulsión inmediata de la universidad. Aysa Tassi salió en defensa de la alumna y aclaró que su asociación no busca promover los abortos, sino solo brindar acompañamiento a las mujeres que quieran hacerlo de la forma más segura posible. Aún así, tanto ella como la estudiante de medicina se han convertido en blanco de amenazas y ciberacoso. Y ahora hasta de una denuncia penal. O sea, si lo que estoy haciendo es un crimen, está supeditado al crimen de la mujer que aborta. No hay modo de criminalizarme a mí sin criminalizar también a la chica que está abortando. Y después está el de usurpación de la profesión, que está basado en la idea de que solamente los médicos pueden recetar medicamentos, pero nadie está recetando medicamentos. Nadie. Eso no es una usurpación de la profesión. Si fuera así, tendríamos que meter a la cárcel a todas las veces que tu tía te dice si te duele la garganta, tómate una amoxicilina. ¿Me explico? Esto lo quisieron hacer para perjudicar a la chica que es estudiante. Yo no realizo un aborto clandestino porque para que yo realizara un aborto clandestino tendría yo que tener, o sea, sería directamente que yo lo hiciera, que yo la citara en mi consultorio y les hiciera ahí el aspirado o en mi consultorio les hiciera la receta por los medicamentos y les dijera cómo tomárselos. Ajá. Eso sería que yo hiciera un aborto clandestino. Lo que yo hago es que las chicas que están abortando en la clandestinidad, que lo están haciendo o que lo tienen que hacer a escondidas de la ley, lo hagan de la forma más segura posible, dándoles toda la información de guías internacionales de cómo acceder a un aborto seguro en su casa. De acuerdo con la organización IPAS México, dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los abortos en casa ahora son posibles gracias al uso de medicamentos como el misoprostol y la amifepristona. El misoprostol está autorizado por la Organización Mundial de la Salud como un fármaco seguro para interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación, además de ser un procedimiento menos invasivo, pues no requiere de ninguna intervención quirúrgica. Debido a las restricciones que existen, tanto legales como económicas para acceder a un aborto seguro, para muchas mujeres el uso de este medicamento es su única opción. Actualmente, el Código Penal de Puebla castiga con hasta tres años de prisión a las mujeres que se practiquen un aborto voluntario. Hasta el momento, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades donde es legal el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Colectivas feministas se han pronunciado en contra de la criminalización de Aizata y otras acompañantes de aborto. Mujeres organizadas en todo el país que hacen la labor que el Estado se rehúsa a cumplir. El problema es que las máximas autoridades en salud y en ginecobstetricia dicen que el aborto debe ser accesible y seguro y aquí seguimos en el neolítico peleándonos para ver si lo vamos a legalizar o no. El aborto es el único procedimiento médico que está penalizado. Es como si estuviera prohibido hacer una cirugía en una fractura abierta. Es como si estuviera prohibido poder comprar medicamentos para la hipertensión. Es una estupidez que se criminalice a las mujeres por acceder a un servicio de salud. Ya no hay debate, ya no hay nada que discutir, ya no hay polémica. El aborto es un procedimiento médico y debe ser legal.